Y estás escribiendo más. Tenemos más sorpresa para ese disco, para ese EP, perdón. A final de año sí se espera que haya unas tres veces más, o sea, unas 12 canciones. Blink, Los Bunkers y Los Tigres del Norte. Ok. Bienvenidos a un toquín más. Yo soy Pepe, yo soy Chato y hoy tenemos a un chico súper talentoso desde Querétaro. Nada más y nada menos que Navi Boy. Venga. Bienvenido, bienvenido, pásale. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti por estar aquí en la cita con nosotros. Por venir de allá hasta acá. Cuéntanos un poquito más de, bueno, más bien de tu EP. Sentimientos irregulares, ¿no? ¿Me lo pego? ¿Aquí se ven? Sí. Ok, perfecto. Pues Sentimientos irregulares es un EP, como bien lo dices, de pop rock que habla más que nada sobre amor y desamor. Por eso el título Sentimientos irregulares. Está cool esa dualidad con la que juegas, pero hubo algún momento donde dijiste no, no se puede. O sea, entraste en frustración o como que te rendiste. O sea, de que dijiste no está saliendo como yo quiero. Fíjate que afortunadamente me está pasando para la planeación del segundo, pero para Sentimientos no, para Sentimientos creo que fue todo. Tuve la idea y de la idea se fue dando. La idea principal fue el título del EP Sentimientos irregulares y de ahí fue para fue para adelante todo las canciones, las letras, hablar de desamor, amor, etcétera. Justo eso. Qué tan complicado es hablar para un mismo EP en este caso? Pues escribir una canción de desamor y pero ah, pero tengo que escribir una de amor. Qué tan complicado es para ti? Pues esa, esa, esa balanza. Fíjate que como salía de en ese momento salía de una relación y empezaba a estar como soltero y como empezar a salir con otras personas, pues entonces fue muy fácil porque pensaba en esa persona. Me acordaba y entonces escribía algo de desamor y luego de repente un día me sentía como que me gustaba mucho alguien con quien estaba saliendo y entonces escribía de amor. Entonces fue muy fácil y fue el momento perfecto para poder escribir Sentimientos irregulares. Y ya cuando escuchaste así lo que habías creado, cuál fue tu reacción? A quién se lo comentaste? Se lo presumiste? Familia? Amigos? Las primeras versiones me las quedaba yo. Dije no, 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 no voy a soltar nada hasta que o sea, ni a familiares, ni nada para no quemar como la versión final. Y ya en la versión final, ya cuando estaba nada más programado para que saliera. Ahora sí se lo enseñe a mi papá, se lo enseñe a mi hermano menor y ya nada más. Y fue tardado ese proceso o fue como de voladas? Como esto ya lo tengo, ya no, pues fue de septiembre, octubre a qué será ahorita junio? No, más o menos fue cuando ya lo dejé de así listo para que saliera y ahorita tienes cuatro canciones con ese pena cuatro y estás escribiendo más. Tenemos más sorpresa para ese disco, para ese EP, perdón, ese EP como tal ya está así de cuatro canciones, pero para final de año sí se espera que hay unas tres veces más o unas 12 canciones y cuál es la canción con la que vaya? Ya que es la primordial en este EP, pues yo creo que depende de gustos. Me han comentado y en su mayoría voy a decir que sobredosis, pues es lo que más me han dicho, pero pues a mí me gustan los cuatro bastante sobredosis. Aquí ya saben, tienen que buscar sobredosis de Naviboy para que se den un un caballero. Vamos con una dinámica, una dinámica que tenemos por ahí a ver las dinámicas aquí en toquín a ver de qué se trata. La otra vez hicimos un baste aquí y mira es perdiendo. Pero aquí es más relax, va es un pequeño jueguito que yo creo que lo conoces, pero lo modificamos un poco con quién haces un dueto, con quién haces un disco y con quién compartiría ese escenario. Ok. Vale, te empiezas las bandas? Pues a ver, te damos opción múltiple o tú ya tienes las definido a quién? No, dame opción múltiple. A ver, la primera cual es? Con quién haces dueto, con quién haces disco y con quién compartirá ese escenario? A ver, con quién haces dueto? Con dueto? Ah, bueno, de tres y esas tres bandas y que elija. Ok, vamos a poner a los Acosta, a los Acosta. Oye, espérate, no, 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 no lo ubico. Vamos a cambiarla. Blink, los Bunkers y los Tigres del Norte. Ok, no, pues, o sea, por mis preferencias, sin, o sea, sin agraviar a nadie. Así yo creo que con quién haces dueto? Yo haría un dueto con los, con los, con los Tigres del Norte. Ok, haría un dueto con los Tigres del Norte. Este disco con la combinación ahí de Norte y después su. A ver, es que es, mira, de ahí de Blink y los y los Bunker. No conozco a los a los Bunker tanto como para. Ah, ya te hicieron otra vez de cambiar. Entonces yo creo que el disco lo haría con Blink definitivamente y compartiría escenario para ver la experiencia, no? De algo nuevo con los Bunker. Ok, una más con otras banditas. A ver, la misma, pero a ver, con qué, con qué bandas? Café Tacuba, RBD, Café Tacuba y Romeo Santos. Vamos a cambiarle. Romeo Santos y esta güey. Ok, Café Tacuba, RBD y Romeo Santos. A ver, yo creo que haría un, haría un dueto con Romeo Santos. Estaría interesante, haría un disco con RBD y compartiría el escenario con Café Tacuba. No, 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 está chido, está bueno. Tú irías a ver eso? Este, sí, claro que sí, claro que sí, está muy bueno. Claro que sí, para un, un vive latino. Andale, un festival y compartir. Estaría chido, estaría muy bueno. Cuéntanos un poquito más de ti. Llevas ya unos añitos en esto y bueno, tienes algo aparte de bueno, tienes el disco y qué sigue? Qué proyecto? Consiguen? Consiguen. Pues ahorita este sigue estarle promocionando todo al EP, estar haciendo contenido en redes y en cuestión de conciertos también este julio y principios de agosto es un mes y medio pues ocupado en conciertos. Estamos en Ciudad de México el próximo viernes, viernes 14. Estamos el sábado 15 en Querétaro y luego sábado 21. No creo que eso viernes 21. No me acuerdo en Morelia. Luego de ahí de Morelia hay un hay una ciudad pequeña al lado donde también vamos a estar haciendo un show con una banda local de ahí. Y luego volvemos a Querétaro el 30 y ya en agosto las fechas. Este la única que está confirmada así 100 por ciento es en otra vez en Ciudad de México. Este con unos unos amigos que también con los que colaboro usualmente para hacer este show en vivo. Y ya las otras fechas, pues ya este más adelante las estaré anunciando en qué ciudades son las que ya te has presentado anteriormente? He estado. Y cuál ha sido la que más te ha gustado? Esa es lo que iba a estar con la gente más prendida. He estado en Morelia, he estado en Puebla, he estado aquí en Querétaro. Bueno, aquí no estaba en Querétaro, en Ciudad de México también he estado unas cuantas veces y yo creo que yo creo que la gente en Puebla y en Morelia este como como eran festivales un poco más grandes. Pues ponle que si hay 100 personas y 20 están en el en el en la brincadera y así, pues está cool. Pero si hay un festival de 5000 personas y 100 están en la brincada, pues se siente más el entonces no porque haya sido. Afortunadamente hasta ahorita no me ha tocado ningún público como que yo pueda decir. No es que sabes que no, no todos han sido muy buenos, pero esos dos han sido los más grandes en festivales. Entonces había mucho mayor número de gente gritando, este jugando conmigo en el en el escenario, etcétera. Entonces estuvo muy, muy, muy padre. Y bueno, nada más platicanos un poquito qué banda o qué cantante, solista o lo que sea es tu inspiración que digas. Lo escucho y se me ocurren muchísimas cosas o yo creo que yo creo que hoy día no hay una en específico. Te puedo mencionar ahorita unos tres artistas para sentimientos irregulares. El primero es un cantante, creo que es estadounidense, que se llama Call Me Carisma, que hace este igual alternativo rock este de vamos está el ahorita Travis Barker con Machine Gun Kelly. También fue una fue una inspiración para el disco y pues irme a atrás, más atrás, pues a Blink, a Avril y ese tipo de influencias que muchos las tenemos, no? Sí, entonces sí, yo creo que podríamos decir eso. Ok, y bueno, el sentimientos este irregulares ya lo podemos escuchar? Ya, ya está disponible en todas las plataformas digitales, también en redes sociales para que si lo quieres compartir en una historia o te gusta una frase de ahí, pues ya puedes ponerlo ahí también. Y nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas y redes sociales como The Navi Boy, Navi con iLatina. Ok, algo más que quieras agregar? Este espera, 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 mira, es que atrás tenemos como un algunos invitados que han venido, nos han firmado ahí, nos estamos llenando en la pared cita y tú vas a formar parte de ese muro. Va, 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 pues mi mensaje para los mexicanos que nos están escuchando es que apoyen a los artistas mexicanos, que apoyen al talento, no solamente artístico, sino al talento en general mexicano y que empecemos a crecer de México hacia el mundo y no empezar como a importar cosas, no? Aquí hay de todo, aquí es suficiente. Impulsar el apoyo, el arte mexicano, exacto. Así. Ok, pues vamos a proceder a la firmita, claro, yo te tengo, ese es tu espacio. Un corazón roto y uno así por sentimientos irregulares. Ok, ya está, buenísimo. Pues muchísimas gracias por venir, estar aquí con nosotros, un rato por compartir tu música. Bueno, ahí está, mira, ahí está la firmita, ya están enseñando. Y pues nada, muchísimas gracias. Yo estoy agradecido, la verdad, yo digo que es un chavo con talento, apóyenlo, escúchenlo, aquí dejamos sus redes sociales. Gracias, gracias. Y también, pues, ¿qué les hacemos? Un disque, unas rolitas, las ponemos aquí. Sí, me parece. Dale, vale, vale. Pues ya lo saben, recuerden, yo soy Pepe. Yo soy Chato. Y estuvo con nosotros. De Navi hoy. Nos vemos en el próximo Toquín.